En el territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Punta Arenas, específicamente en el sector de Las Brisas, se estrena una nueva escuela. Son 190 estudiantes quienes disfrutarán de las instalaciones y verán mejoras en las condiciones de su educación. Y vocera de toda la comunidad estudiantil de esta institución, la cual hoy tiene el agrado de brindar un caluroso agradecimiento a todas las personas e instancias que estuvieron presentes en la realización de este proyecto de construcción de la Escuela Indígena de Las Brisas, la cual hoy posee una infraestructura de lujo, la cual será utilizada para dar la mejor educación a nuestros estudiantes. Este nuevo centro educativo es una realidad gracias a la inversión de más de 500 millones de colones. Consta de cinco aulas y baterías sanitarias.